¡Hola Startuperos! Pues, debería decirles que esta entrevista la estaba esperando mucho porque no hay momento, sea presencial, sea en línea que no me han recordado que no habíamos tenido una entrevista larga una entrevista bien como se debe con este hombre, con esta gran figura en cuestión de crowdfunding, pero, vámonos, Pepito, Pasito ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de que ahora sí ya es una entrevista más larga que no va a ser de un minuto? Cuéntame Yo tengo que aclarar que yo estaba en una fiesta pasándola muy bien de pronto llegan y me dicen, oye, Aranza, ¿te quieres hacer una entrevista? y me preparé, me maquillaron, etcétera, etcétera no duró más de un minuto, fue impresionante o sea, fue demasiado el esfuerzo, preparación y el sacrificio de haber estado en una fiesta para cortarla y que dure un minuto entonces fue, perdóname, Aranza, pero no fue suficiente ¿Qué me aclaras? Fueron preguntas rápidas, pero tienes razón, no fueron suficientes yo creo que tenemos tela para cortar y justo hablando de esta tela para cortar algo que quiero hablar también contigo porque lo hablé también con tu socio y esta sería como entre comillas la segunda parte sobre cómo romantizamos el emprender o sea, yo creo que de esa parte tenemos mucha tela de cortar yo sé que te gusta mucho ese tema y me encantaría saber, primero, ¿tú alguna vez lo romantizaste? yo creo que todos los emprendedores lo han romantizado a ver, yo empecé a emprender antes de que emprender fuera cool, ¿no? ok hoy en día vivimos un mundo en donde emprender es cool wow, es un estilo de vida, es una profesión es una elección de vida que incluso te aplauden, ¿no? muchas personas, muchas no yo empecé a emprender cuando emprender era nadie te aplaudía, nadie te echaba porras y era una decisión incluso hasta mal vista, ¿no? pero alguna sí, obviamente el emprendedor tiene que ser romántico, eso sí una cosa es tener algo de romanticismo y otra cosa es romantizar absolutamente todo, ¿no? el emprendedor al final de cuentas es una persona que tiene que visualizar que tiene que ponerse metas, que tiene que crear algo en muchos de los casos tiene que incluso diferenciarse o generar una solución a un problema entonces, todo eso obviamente lleva a cierto romanticismo otra cosa es romantizar absolutamente todo y vivimos en un mundo en donde estamos ya inundados de contenido que romantiza el emprender o el esfuerzo de emprender que ofende incluso a la gente que no decide hacerlo eso es un tema gravísimo sí, eso está cañón lo he visto muchísimo esta parte, pues es que yo estoy emprendiendo o yo estoy, o sea que por ende ya te colocas arriba de alguien pero eso es ridículo o sea pasamos de hace 15 años 20 años o 10 años a del estás emprendiendo estás loco estás mal no se puede no conseguiste trabajo no conseguiste trabajo y ojo, eso en México, ¿no? en otros países se ha emprendido toda la vida sí aquí en México también se ha emprendido toda la vida pero no con esta este masividad que tenemos hoy en día de toda esta ola de emprendedores, ¿no? pero hace 10, 15 años no era así entonces pasamos de 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 los que no te aplaudían y más bien te te jalaban a decir no estés emprendiendo porque ni se puede vas a perder tu tiempo como a mí me pasó así a hoy en día el aplaudir absolutamente todo y y que tampoco está bien, ¿no? entonces creo que esos extremos no ayudan no ayudan para nada creo que necesitamos una buena dosis de realidad este y y aunque esa realidad no sea lo más este bonito o lo más este o lo que quieran escuchar los emprendedores pero ni modo es realidad ¿no? ¿cuál es como algo que hayas una frase o algo que hayas visto en algún video que hiciste o sea es que esto no o sea lo romantizaste demasiado en cuestión de va lo que decíamos un poquito no, estilo de vida, ¿no? o sea vas a tener la libertad del mundo tanto financiera como de tiempo o sea es que es que a ver hay muchísimas cosas, ¿no? quiero emprender para ser mi propio jefe uff si vas a emprender para ser tu propio jefe y lo digo aquí a la cámara ¿cuál es la cámara? esta si vas a emprender para ser tu propio jefe no emprendas porque ese no puede ser el objetivo para emprender punto entonces ese es el punto número uno porque ok, vas a ser tu propio jefe no tu jefe va a ser la falta de dinero la falta de clientes la falta de apoyo la falta de muchísima de experiencia esos van a ser tus jefes y esos jefes son mucho más estrictos y más difíciles y y más este golpeadores incluso que que el tener el jefe al que le están el que están huyendo, ¿no? entonces primero que nada no emprendas para ser tu propio jefe porque no vas a ser tu propio jefe segundo todos podemos emprender o todos podemos ser emprendedores eso también es mentira no todos podemos emprender y no todos podemos ser emprendedores eso 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 no no funciona de esa manera punto entonces hay muchísima gente que no está hecha para emprender que no quiere emprender y que es válido no hacerlo sí que no tienes que orillar a todo el mundo ok ahora pon tu negocio emprende hazlo y que la presión social de que solamente así vas a tener libertad y solamente así vas a poder vivir tranquilo, ¿no? vivimos en un mundo que hoy en día golpea a los trabajadores golpea a la gente que quiere trabajar en una empresa que sí quiere tener un jefe pero que su objetivo es el día de mañana llegar a ser ese jefe y crecer en una en un ecosistema ya hecho y posicionarse en él ¿qué tiene de malo? a ver si nosotros como empresarios o como emprendedores hacemos hacemos de menos a esa gente pues tú no tengas un equipo no tengas gente que trabaje en tu empresa porque ni siquiera vas a saber cómo tratarla que ese es otro punto muy importante hoy en día confundimos a los emprendedores con los freelancers ¿no? un freelancer para mí para mi punto de vista no es un emprendedor y eso también está abunda hoy en día ¿no? ponte a vender ponte a a no sé a desarrolla tu con el perdón desarrolla tu marca personal o desarrolla tal o cual cosa sí, muy bien pero ¿qué tienes detrás? ¿qué hay detrás? ¿qué estás generando? ¿cuál es la solución? ¿cuál es la empresa? ¿cuál es esa ese vehículo que estás creando más allá de ti mismo? porque hoy en día estamos llenos de emprendedores que se venden a ellos mismos todos los días ¿no? y que en realidad pues no están generando un impacto más allá y el emprendedor por naturaleza tiene que generar un impacto ese impacto puede ir en generar empleos puede ir en generar soluciones pueden ser soluciones grandes o pequeñas que esa es otra mentira ¿no? el emprendedor tiene que ser el primero en generar una solución que no existe en el mundo para convertirse en la empresa más grande o el unicornio o el facebook ¿tú qué piensas? yo escuché una entrevista perdón en esta parte justo que decías que no te gustaba mucho el término unicornio ¿por qué? a ver yo no creo que el emprender tenga que ser buscarse o el emprendedor tenga que buscarse un unicornio primero que nada a nosotros ya nos están todo el mundo diciendo ah son los próximos unicornios los próximos unicornios bueno que padre que bonito pero ese no es el objetivo para empezar la mayoría de la gente no lo sabe pero hoy en día tú puedes ser un unicornio y puedes ser una empresa en números rojos puedes no estar generando un peso y ser un unicornio el unicornio se crea por el valor de la empresa por estar vendiendo parte de tu empresa a un mejor valor y alcanzar a valer mil millones de dólares ¿no? pero por ejemplo habemos empresas como Snowball en donde solamente hemos vendido el 10% de la empresa nada más no tenemos más mucho más vendido y que hemos decidido en vez de estar vendiendo a lo loco posiciones de la empresa para aumentar nuestro valor hemos decidido priorizar ser una empresa en números negros priorizar ir creciendo de manera un poco más este orgánica en vez de ir a buscar los grandes presupuestos y solamente convertirse en un unicornio yo creo en los caballos de fuerza yo creo que México es un país de caballos de fuerza es un país de empresas que pueden ser altamente productivas con tecnología y sin tecnología por supuesto y eso es algo muy importante Aranza hoy en día los emprendedores todo lo quieren hacer con tecnología y hay soluciones en el mundo que no necesitan tecnología ¿no? y que puedes crear empleos que puedes poner a la gente a veces claro o sea no todos yo creo que aquí lo importante es que no todo es el mismo caminito por supuesto que no o sea no todos tenemos que tirarle a ya facturar en millones o llegar a bolsa o sea tu emprendimiento ¿qué necesita? ¿tú qué necesitas? puedes tirarle a facturar millones es más hay que tirarle a facturar millones si tu empresa es lucrativa o si es una empresa pues no una asociación tírale a facturar millones otra cosa es que tiene que ser el mismo caminito como lo dices tú o sea no tienes que ser no tienes que hacer el mismo camino que muchas empresas han hecho y no muchas porque en realidad son pocas pero hoy en día todo el mundo quiere emprender buscando ser esa próxima gran marca y es un punto muy importante por ejemplo el tienes que ser el primero no es cierto no tienes que ser el primero nosotros no fuimos el primero nosotros hace un año y medio éramos el crowd equity más chiquito de México por mucho eh el más pequeño hoy en día somos el más grande de latinoamérica un año y medio después no fuimos los primeros pero somos los que mejor lo hacemos ese es el punto entonces hoy en día incluso el emprendedor corre con esa presión ah ya hay alguien que está haciendo mi idea no te preocupes el mundo es muy grande y si alguien está haciendo tu idea mejorala crea algo nuevo dentro de esa idea y sacala saca tu producto hay un punto hay un dicho muy importante que a mi me encanta que dicen Silicon Valley que es si lanzaste tu idea o tu empresa y no te avergüenzas de ella la lanzaste demasiado tarde es un punto muy importante hay muchísimos emprendedores hoy en día que no quieren lanzar su empresa o no quieren lanzar su idea porque no ha llegado a ese punto en donde ellos sienten que es el punto idóneo para ir a vender ¿no? y pasan años o pasan meses en donde siguen con una visualizando esa idea perfecta o esa creación perfecta y no salen a vender no salen al mercado eh salgan salgan lo importante es crear algo y ese ese algo que ya crearon que en verdad tiene que ser algo un producto un servicio pero algo puede ir modificándose y puede ir mejorándose con el tiempo Gus de verdad que bueno que si tuvimos esta entrevista de verdad yo me quedo sentada y me pongo a pensar lo que me estas diciendo y de verdad es que algo que igual platicábamos con Salvador es que hay demasiada venta de humo o sea hay demasiada gente que prende que graba y que al final es como yo tengo la verdad y así es y este es el caminito y siganme para mas consejos ¿no? y nomas por hablar bonito ya dices ¿no? él tiene la razón tiene la verdad y así no va entonces que bueno y que padre que podamos tener oportunidades de platicar con personas como ustedes en los cuales a ver aquí va otra verdad aquí va una cuestión una postura y de verdad pues muchísimas gracias porque por fin se nos hizo la entrevista un poquito más larga por fin ya la cumplí y esperemos que no sea la única esperemos que como pasen los tiempos y podamos ir platicando y ahora a ver que más se hizo y que más tenemos y que más podemos platicar cuando quieran aquí estamos nos vemos en una siguiente entrevista sartoperos bye y 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